¿Qué es la compañía de la sociedad? Como puede ser el Dow Jones Sustainability Index o como pueden ser el Futsi for Good, entre otros, como una compañía comprometida con la sociedad. Y esto lo demuestra el hecho que en contribución fiscal durante el año 2018 el grupo ha aportado en los diferentes países en donde se desarrolla su actividad 3.300 millones de euros, de los cuales 2.400 millones han sido a las organizaciones, estamentos, administraciones en territorio del Estado español. Seguimos, por tanto, trabajando también para contribuir al desarrollo sostenible. Nuestro compromiso en cuanto a responsabilidad social tiene también que ver con el compromiso con la diversidad. Y no les voy a aburrir con estadísticas, simplemente destacar dos datos. El porcentaje de mujeres que tenían su puesto de trabajo en áreas corporativas entre el año 2017 y el año 2018 ha mejorado en seis puntos. De 42% de puestos ocupados por mujeres a un 48%. Pero también destacar el número de mujeres en posiciones directivas hemos subido sustancialmente de un 21% en el año 2017 a un 32% en el año 2018. Sabemos que tenemos que mejorar, pero estamos avanzando firmemente en un compromiso con la diversidad y con la igualdad. Y para muestra, el trabajo hecho en un solo año. Dentro de esto hemos sido reconocidos, reconocidos por parte de varias entidades. Destacaría el distintivo de igualdad en la empresa que fue otorgado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Y que fuimos una de las pocas compañías en donde no solamente se premió lo conseguido, sino los planes de futuro. Otro compromiso que tiene la compañía respecto no solamente a los empleados, sino también a todas las empresas contratistas que colaboran con el desarrollo a largo plazo de esta sociedad es el de la seguridad. Hemos establecido, ya desde hace años, una cultura de seguridad que queremos seguir expandiendo en todos los ámbitos de nuestra actuación. Mejorando, y así se ha hecho durante el año 2018, el modelo proactivo de empuje hacia políticas de mayor seguridad. Comprometiendo, no solamente a todos los empleados del grupo, sino también a los contratistas. Todo el mundo tiene objetivos en su quehacer diario y en su ámbito de responsabilidad para mejorar la seguridad. ¿Con qué objetivo? Objetivo cero accidentes. En este sentido, decirles que durante el año 2018 hemos reducido un 24% la frecuencia de accidentes en personal propio y un 18% la frecuencia de accidentes en contratistas. Para nosotros la seguridad no es una opción, es una obligación. Y también destacar, dentro de nuestro ámbito del compromiso con la responsabilidad social, la labor realizada durante el año 2018 por nuestra fundación, la Fundación Naturgi. La Fundación Naturgi está enfocada en tres ámbitos concretos. Por un lado, la rehabilitación energética, por otro lado, el trabajar planes de vulnerabilidad y, por último, su compromiso en la mejora del medio ambiente. En ese sentido, por el lado de la rehabilitación energética, el Fondo Solidario para la Rehabilitación Energética para Familias Vulnerables ha trabajado intensamente durante el año 2018. En el plan de vulnerabilidad, en nuestra Escuela de Energía, hemos formado a más de 10.000 personas que van a ser los que en el futuro puedan ayudar para atacar este problema social. Y, en cuanto a voluntariado energético, más de 1.500 personas han sido atendidas. En el ámbito del medio ambiente, hemos realizado seminarios de divulgación respecto al impacto y compromiso medioambiental de un sector como el nuestro, en donde han asistido más de 1.700 personas en 15 seminarios. Y hemos realizado programas educativos en donde los beneficiarios han sido más de 300.000. Una demostración que nuestra Fundación tiene objetivos claros, concretos y en aquellos ámbitos que nos pertenecen y en donde podemos aportar mayor calidad a la sociedad.